Música Y hola muy buenas gente que tal Soy Kuroinikus y como veis volvemos un día más Con One Piece Pirate Warriors 3 Estamos ya en el que parece ser el penúltimo capítulo Episodio perdón como veis El último capítulo ya está claro que es Punk Hazard Estamos ya en el final Si veis solo se ve un interrogante más No se si después de esto aparecerá algo más Pero de entrada parece ser el penúltimo Vamos a ir entrando Y a ver que es lo que ocurre Vale, pues aquí empezamos Aquí tenemos uno de los señores Esto no lo he visto yo en el anime Me he saltado trozos, vamos Siento llegar tarde, vergo Vergo, el diablo del bambú comandante del G5 Pronto, no pasa nada ¿Cuándo empezará el experimento? Pronto Monette, el dial de vídeo Monette, la arpía ave con cara humana Ahora mismo Libertad Bueno ¿Y qué vas a hacer? Ya está decidido lo que hay que hacer Por favor Suelta las cadenas Haré lo que mandes Deja lo que hay ¿Vas tanto la vida que prefieres adular a piratas? Lo haría ahora mismo Me arrabiaría y suplicaría Si muero aquí mis subordinados también morirán Está claro que las mujeres son más inteligentes Seguimos con la estrategia Esta vez lo lograremos Perdón Seguimos con la estrategia Esta vez lograremos capturar a César César, ¿no? Supongo que será Vale, en marcha Comenzar batalla Vale Se supone que estábamos aquí encerrados Contra Falgar, Lau y con Smoker Que por lo visto le habían pedido Bueno, no sé si se ayuda o algo así Esto sí que no lo sé A ver si me lo podéis comentar Los que seguís la serie al día Porque la verdad es que yo esto Todavía no No lo he visto He visto la temporada siguiente En plan spoiler Pero no he visto Realmente qué es lo que ocurre aquí Rescata los oleados Capturados por César ¿Cómo que es César? Muy bien Sí, sí Tu tripulación a dónde está cautivado Hola, le han puesto la voz al César este O César O como se pronuncie Le han puesto la voz de De Freezer Ojo Cinemática Bueno, escena Maestro La misión pronto estará completa Sí Y una vez completa Tenemos que largarnos de aquí Esto se pone peligroso Si no Podemos irnos Ah Tenemos problemas Por alguna razón La puerta está cerrada A cal y canto Por alguna razón La he cerrado yo Esa debe ser la risa Seréis los conejillos de indias De mi experimento Eso no Maestro Ayúdenos Menudo cabrón Ha llegado la hora Arma asesina Mundo sin vida Adelante Cambiaremos El panorama De la isla Ah El gas Ya se ha Ay Ud Ah La risa Eureka Ha funcionado El gas Se mueve Como cenizas Y les ha paralizado Ahora mostradme más Más escena Infernal Anda Que menudo Menudo máquina Vale Tenemos que seguir con el tema De los De los aliados Vamos a ir avanzando Rápidamente Porque parece que por aquí Tenemos algún aliado Está por aquí O por aquí O a ver Vale Aquí no está O si Pero diría que no Hostia Mira Míralo Oh Vergo Hostia Es el No No es Tío ¿Quién coño es este? O sea Tiene aquí un ataque Tope de tocho ¿Quién coño es este? Ojo 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 A ver Tranquilos ¿Eh? Vamos allá Va a pegar un palizón Vergo Que te vas a cagar Chaval Mira Te voy a meter otra Entre pecho y espalda Mira, mira, mira No mal por culo Que te vas a ir Uh Me ha aguantado ¿Eh? Me ha aguantado Quieto Fiera Vamos Vamos Ahí estamos Ahí estamos Vamos a limpiar Vamos a limpiar Todo esto Que Están estorbando Estáis estorbando En todo el puto Mierdillo Hombre Vale He dejado cositas Comida 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 Ahí he pillado más comida Muy bien Eh Sanji ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? Qué grande Que eres, Sanji Vale, vale, vale No te dudas Vamos Vamos por aquí arriba Que tenemos a un capullo De estos Vamos a eliminarlo Y por aquí se supone Que tenemos a un compi Ya, ¿no? ¿Cuál es el compi Que tenemos aquí? No he visto, tío No tengo tiempo Para perder contigo Te acabo de dar una tunda Que flipas ¿Quién tenemos aquí? ¿Quién tenemos aquí? ¿Quién tenemos aquí? Comandante Tenemos un comandante Ese es nuestro aliado Y... ¿Dónde vas? Máquina Vamos a darle con todo ¡Va, chavales! Es smoker ¡Vamos! Eliminar toda esta puta basura Que tenemos aquí, hombre Vamos, va Gigante eliminado Habría que ir como Como abajo, ¿verdad? Vamos a ir Vamos a ir para abajo Lápidamente, va Vamos a ponernos a Tashi De compi Aquí tenemos a Nami Vale, vamos a intentar llegar allí Que parece que es donde Donde están teniendo algunos problemas, ¿no? Y así vemos que compañeros tenemos Smoker lo tenemos aquí Vale Aquí tenemos a Lau Y tenemos un puñado de imbéciles por aquí Creo que se me está acabando el tiempo Creo que vamos a tener problemas con el tiempo El tema es que no me aparece Donde están los compañeros capturados, tío Creo que me está tocando los huevos ¿Ya está? Vamos Un juego que me ha cogido El cabronazo Me ha cogido En pleno vuelo El mamón Pobreza vivo No, ya está, ya está Ya está Vale, por aquí Podemos avanzar más Tomar para el culo ¿Qué nos queda por aquí? ¿Qué nos queda por aquí? Tase capturada Vale, pues Solo me queda subir hacia arriba Por aquí todas estas puertas están cerradas Todo esto está cerrado Acá ligando Ahí ha quedado un tonto Que ya se encarguen ellos de limpiarlo Esta puerta está cerrada Vale, por aquí, perdón ¡Ey! ¡Ese Zoro! ¡Qué máquina! Chaval Ya tenemos otro compañero Perfecto Ya tenemos a Zoro Con Zoro ya podemos Ver que la tierra La de las muertes Se expanda A un área más grande Lo que tú digas Que me queda Que me queda Evacúa de las áreas Expuestas a mundo Sin vida Con los aliados No podemos avanzar Lo que he perdido Está cerrada de manera Control Ah, coño Vale, voy a ir a por El putón ese Voy a ir a por el putón ese Se va a cagar Derrata a Monette Y lleva a los aliados Lejos de las áreas Expuestas A mundo sin vida Vale Vamos a ir primero A por la A por la Tipa esta La señorita pájaro esta Y le vamos a dar Una tunda Que no va a querer dos Bueno, primero vamos a limpiar Que tengo Tengo el especial a tope O sea que no tengo Ningún problema Todo esto A tomar por culo ¿Qué te ha pasado, Monette? Monette Y ahora vamos A darle con todo Vamos Papasta Perfecto Y ahora que Ahora vosotros queréis más Os voy a hacer el especial Y así limpiamos la zona Pero rápidamente La moneta esta ha durado poco Mola un montón La pava esta Ahora con el traje este Que la han puesto así Más marine así Molón Mola también Me mola, me mola El personaje mola un montón ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? ¿Estáis pillando? ¿Estáis todos hechos por lito, eh? Apartar del puto medio Hombre Apartar del puto medio Vamos a ir a donde nos han dicho Donde nos han dicho Trafalgar ¿No? Ah, vale Que están avanzando Bueno, pero aún así Aún así voy a ir hasta donde está Trafalgar Ya están saliendo de la zona todos Están todos a salvo Voy a ir por aquí Porque veo un montón de enemigos Vamos a hacer limpieza hacia arriba Y vamos a intentar llegar Vamos a intentar Mira, de entrada Vamos a venir por aquí Sí, vamos a venir por aquí Eh, 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 eh Se ha cerrado la puerta Pero estamos a salvo, eh Han quedado enemigos, tío Han quedado enemigos Qué fuerte Se los va a cargar, ¿no es? Ay, qué hijo de puta, tío Es que esta temporada Esta saga No la he visto, tío La tengo que ver La tengo que ver Porque aquí voy perdido Y la siguiente he visto Igual la mina se ha buqueado El efecto del suelo, ¿no? La siguiente he visto Cositas He visto cositas Pero no No lo he visto todo O sea, no sé exactamente Voy a cambiarme a Tashigi Voy a ponerme a Zoro Voy a ponerme a Zoro, tío Voy a ponerme a Zoro Que Zoro es siempre El puto amo Da igual donde Donde y cuando Siempre es el puto amo, tío Consigue el controlador Tal, 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 tal Lo que tú digas Vamos, Zoro Le han puesto ya la coronita Ya es el puto amo Más todavía Más todavía Si puede ser ¿De dónde vais? Pringaos ¿De dónde vais? Pringaete Hombre, vergo ¿Qué pasa, tío? ¿Has vuelto? ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿No has tenido bastante? Con la que te he dado antes Esta banda Pedazo de tonto Uy Me ha escapado Pero le había pinzado a él, ¿verdad? ¿Qué es eso, chaval? ¿Puño de la estrella al norte? ¿O qué? ¿Se ha puesto ahí Musculoso y de color negro? Esta te ha molado, ¿eh? Te has llevado una guapa, guapa, ¿eh? Mira, te vas a comer otro Y ya te tumbo Y te tumbo con especial molón Erefanto Gateringa Territorio conquistado Claro, normal ¡Oh! ¡Ojo! Cuidado, ¿eh? ¿Qué te ha pasado, vergo, eh? Bueno, no lleva otra farga Pero bueno, él está aquí Haciendo acto de presencia Es el fin, vergo Zapatilla molona Por fin te has acordado Esta es la jerarquía, gamberro Así que eso es lo que crees ¿Cuánto tiempo crees Que te queda ahí sentado? ¿No lo has oído, Joker? Vergo ya está acabado Sombrero de paja Se encargará de Cesar En esencia Se perderá todo el SAT Y aún así sonríes Al planear tu siguiente movimiento Como siempre Sin embargo Mientras sigas sorriendo Podremos evitar Que las cosas salgan Como quieras Como quieres, perdón Ojo, ojo What the fuck Te gusta presumir, ¿eh, muchacho? ¿Estás bien? No puedes encargarte de vergo, ¿eh? Fue mola, tío ¿Te acuerdas? ¿Recuerdas lo que pasó Hace tanto tiempo? ¿Qué ocurrió cuando vergo te derrotó? O sea, que esto se conoce Esto me lo tengo que ver en el anime Esto se conoce Su haki bloqueará Hasta tus habilidades Más destacadas O sea, que no podrá usar la fruta Hijo de puta No es el rival para vergo Ni en rango Ni en habilidad Ojo, ojo Han pasado dos años Desde la guerra En la cumbre ¿Ha cambiado alguien? Esa guerra era solo el preludio Hostia Máquina, chaval Lo ha cortado todo, ¿no? Es justo como siempre dijiste Junto con estas ondas incontrolables La nueva era de los héroes se aproxima Qué bueno, ¿no? Las marchas se han destruido Nadie puede volver Máquina, ¿no? Qué máquina El puto Trafalgar, tío Vale, vale, vale Mola Derrota a Monette Monette ya está derrotado, chaval Ya no puedes cambiar la misa ¿No le ha aparecido de la nada? ¡Pam! Ah, no Monette es el otro Monette es la tía Monette es la tía Y la tía la tenemos Por... Allí a tomar por culo Está luchando con Zoro, ¿verdad? Está luchando con Zoro Vamos, vamos a ir Vamos a ir rápidamente Vamos a ir rápidamente para allí Aguanta Vamos Ahí está Pa, 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 pa Pa, 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 pa A tomar por culo Aquí estoy, Tashi, tranquila Estás a salvo Estás a salvo No te preocupes Perfecto Una cosa menos Te he derrotado, estaba muerto ya casi casi La Tashi le estaba dando una buena Muy bien Evacúa las áreas Vale, pues ya está, es fácil Está huevo, está huevo Voy limpiando a los enemigos Vamos de nuevo Sí, ya está, ¿ves? Zona evacuada Hemos conseguido, muy fácil Ya está, misión cumplida Antes de empezar, chaval Antes de empezar ya estaba cumplida Vamos Jefecillos, a mí Bien De momento están todas las puertas cerradas Abrirlas, abrirlas Está para liberar el mundo Por toda la instalación Tú abre la puerta Vale Te escucho, te escucho Vamos Yo ya estoy en la zona Ya está, lo hemos conseguido ¿Sí? No No, 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 no Queda algo por ahí, tío Queda algo por ahí Voy, voy, voy Tengo ocho minutos Tengo tiempo de sobra Siguen apareciendo marines Que nos vienen a ayudar ¿Qué hay aquí? El puto César está aquí, tío El puto César está aquí Vamos Ojo, cinemática Que nos cuentan algo Parece que estáis todos aquí, eh Voy a usar mis habilidades Para sacaros de aquí Trafi Lo pienso ir Ya Los que nos quedemos atrás Se encargarán del resto ¿Qué hará el cazador blanco? Yo también me quedo atrás G5 Adelantaos Y preparad el barco Si Smoker se queda atrás Nosotros también Tenemos que crear Una ruta de escape Para ti Idiotas ¿Qué le vamos a hacer? Mucho cuidado ahí fuera Se acabó la charla Salgamos Y acabemos con esto Sí Peguemosles una paliza La paliza de su vida A César Jeje Caos Mola 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 Pam Estoy en ello Estoy en ello Estoy pegando el palizón De su vida a César Aquí Lo tengo Se me ha escapado Se me ha escapado Están todos envenenados Tío Dictasea Bueno, ya puedo pasar ¿No? Hostia Pero ahora ha tirado el veneno Pero Saco, eh Ha tirado el puto Veneno A saco Menudo mamonazo Os voy a reventar la cara Tío Derrota A César Tomar por culo todos Chavales A tomar por culo todos Vamos César está aquí Sí César está aquí Venga Ven aquí mamón Vamos A darle durísimo Venga Venga va Mierdecilla Bam Voy a quitar la vida Pero que da gusto Chaval Ojo Evento del tesoro ¿Algún evento del tesoro interesante? No sabes nada de esta isla Sombrero de paja Si metes las narizas Sin enterarte bien Perderás la vida Lau está relacionado con el SAT El SAT se vuelve Smile En la fábrica de Don Flamingo Es una fruta del diablo artificial De tipo Zoan Una fruta para todo aquel Que ansie el poder Ahora usa el Smile Para cerrar tratos En el nuevo mundo Es el que controla La red criminal Del nuevo mundo Armas Milicia Todo cosas peligrosas Don Flamingo Es el que va A arrancar la maldad Aquí Está conectado A todos los peces gordos Del mundo oscuro Gente tan importante Y poderosa Que jamás vencerías ¿Te ves con fuerzas Para enfrentarte a ellos? Pues claro No me importa Cuantos sean Estoy así de loco Estamos un loco Vamos, vamos ¡Vamos! ¡Palizo Naco! Que no le baja la vida Porque va a hacer algo Tiene que hacer algo Y hasta que no hace ese algo No se le puede hacer nada ¡Vamos! Una vez ¡Venga, hace esa mierda! Ahí está Ya volvemos a estar pillando ¡Se está llevando una! ¡Se está llevando una! Que no tiene nombre, tío No tiene nombre Especial ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Pam! ¡Aguantado! ¡Tu hijo de puta, tío! ¡Aguantado! ¡Vamos! ¡Elefanto de atoringa! ¡Vamos! ¡Uy, qué cabrón! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es esa mierda? ¡Y... ¡Yetopistoro! ¡Maldita sea! ¡Cómo, ah! Es un máquina, chaval Tienes nada que hacer Más veneno Bien, ahora contempla mi poder ¡Shinokuni! Este es el poder de mi ciencia ¡Coño! Un monstruo gigante ¡Ojo! Ese veneno ¡Toma el concuro! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Os petrifica! Debo admitir que es impresionante Trabajar con nervios a esta velocidad Es una obra de arte ¡Vamos, Luffy! ¿Dónde vas, Luffy? ¡Sombrero de paja! ¡Intentas escapar! ¡Menudo cobarde! No creo Ahora mismo no existe lugar En esta isla Al que puedas escapar Aquí está La escena que tengo yo En la intro ¡Vamos, Luffy! ¡Quiero volver a ver tu cara! ¡Vamos, Luffy! ¡Le faltan dientes ya! Así es, sombrero de paja Aunque te conviertas En mi secuaz ¡Gridri Magna! ¡Bin! ¡Digo cinta! ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia! Mira los puños Se la han puesto Se la han puesto blanco Hostia ¡Ojo! Aquí están todos ¡Toma! ¡Menuda pedazo De esa artenaca! ¡Eh! ¡Sombrero de paja! ¡Tenemos que salir de aquí Deprisa! Nos perseguirán Cuando atrapemos A César ¿En serio? Vale, lo pillo ¡Una fiesta! ¡Fiestuki! Oye ¿Y de verdad No pasa nada Si los piratas Y los marines Se llevan bien? ¡Es un alto Al fuego Hermano! ¡Ja, ja, ja! Lau ¿Por qué Estás utilizando A sombrero de paja? ¿Utilizando? Bueno Supongo que nos estamos Utilizando El uno al otro Tengo pensado Dirigirme Hacia Greenbit Pero no sé Si podré Controlar A los piratas Del sombrero de paja Menudo mamoncete Trafalgarlao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!